Música El grupo de Pistán Fue tanto para el mundo extranjero Los días de carnavalo Música La maigua gozer maiguita En cualquier peña flora La maigua gozer maiguita En cualquier peña flora El hombre soltero libre En cualquier cama amanece El hombre soltero libre En cualquier cama amanece Música Música Esto es para todos los solteros Y las solteras Para los inmigrantes Ecuatorianos Música 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 Es que dices que me quieres De los labios para ti Es que dices que me quieres De los labios para ti De los labios para ti Pidiendo a Dios que me vea De los labios para adentro Pidiendo a Dios que me vea De la calle para arriba De los que me curan mata De esta calle para arriba De los que me curan mata Para el cerebro es valeroso Para darle la regozo Para el cerebro es valeroso Para darle la regozo Un abrazo grande de Grupa Anistal Para allá a Nueva York La familia Xuxi Guitarrita Pimorosa Tú me sentaste a tener Guitarrita Pimorosa Tú me enseñaste a tener Así como me enseñaste Te ande buscando mujer Así como me enseñaste Te ande buscando mujer ¡Venida el Grupa Anistal! ¡Venida! 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 La muerte se avisa, ¿dónde es risco por el pie? Como ya no es que no hay que ser, ¿dónde debemos por ir? La muerte de su equidad. ¡Puedes perder!